Cuando tú vas a Lima, no te acuerdas y te pasa, yo voy a Lima y regreso, vengo recontra cansada. Esto de los carros, la demora, y los carros que algunos paran, se quedan como dos horas para que se llene y todo eso. Las carros están parados y no avanzan, pues como también, exige, dice, ¿por dónde voy a pasar señora? Ahora no ves que la pista está llena, dice. O sea, ¿qué pa' qué digas? Esperar hasta la hora que pase. En un inicio, no se pensó que el proyecto vaya más allá de Comas, porque para ellos no había demanda. Sí se hizo la evaluación hacia la zona de Ancón en su momento, cuando se hicieron los estudios de preinversión, pero las distancias y la demanda que se planteaba o que se obtenía era muy baja. Sin embargo, han pasado más de 10 años desde aquella evaluación, donde la densidad poblacional ha ido en aumento, pero para ellos sigue siendo insuficiente. No podemos sobredimensionar sistemas de transporte cuando la demanda no lo corresponde. ¿Realmente la demanda no corresponde pese a todos los beneficios señalados? Los viajes que se podrían generar desde el centro de Lima hacia Ancón podrían solamente hacerse en un corto tiempo, no mayor a los 40 minutos. El flujo comercial y la transitabilidad que existe en la Panamericana así lo amerita. Yo no veo ningún impedimento, no hay ningún impedimento para que la línea 3 de metro se extienda hasta el distrito de Ancón pasando por Puente Piedra y Santa Rosa. Es un dolor de cabeza, un estrés, no menos cuando se van mis hijos a trabajar así lejos, no llegan. Tienen que levantarse a las 4 de la mañana, 3 de la mañana tenemos que estar saliendo para poder llegar a las 7, 8 de la mañana al centro de trabajo. El carro va repleto también, pero igual, ¿qué se hace? No hay control, meten a la gente como animales. Tiene que ser fluido el transporte, debería estar de cono a cono, de cono a cono para poder ser más fluido y que las personas se puedan movilizar más rápido. El transporte es muy caótico. Muy caótico.